La Casa de la Juventud acogerá el próximo sábado 11 de noviembre la primera jornada de ocio inclusivo Jugamos Juntos. Una iniciativa pionera, organizada por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, que nace con vocación de continuidad y el objetivo de dar visibilidad a la discapacidad y normalizarla entre los jóvenes de la ciudad y, en general, toda la sociedad gaditana, según han señalado los concejales de Desarrollo Social, Pablo Otero, y de Juventud e Infancia, Gloria Bazán. Esta iniciativa es una manera de normalizar y ver la discapacidad de una forma natural entre los jóvenes. Seguir avanzando en la integración social y mejorar la calidad de vida de estas personas. Cádiz es una ciudad integradora que nuestros jóvenes sabrán preservar, normalizando la discapacidad y sumando los talentos de todos. Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 9 de la noche, con los juegos de mesa como protagonistas y propuestas de ocio a cargo del grupo scout Baden-Powell, además de las conferencias que ofrecerán la Asociación de Espina Bifida de Cádiz y FEPROAMI, la Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral de Cádiz. Creemos que las personas con discapacidad tienen que estar en la comunidad, en su comunidad, después porque conjuga la inclusión con otros jóvenes sin discapacidad y consideramos que esos dos factores son fundamentales. Hemos querido, mediante esta jornada, que el juego de mesa sea el protagonista para que esta normalización se produzca en este primer encuentro. La entrada es libre hasta completar aforo para participar en esta propuesta que ofrece la Casa de la Juventud de Cádiz, un espacio totalmente adaptado y accesible para personas con diversidad funcional.